Yo soy Víctor Abeldaño Nunca te echaré al olvido, rancho del aguacaliente Yo me vine de muy joven, lo tengo muy bien presente Pues allá en aquellos tiempos, la traje a encontrar a mi gente No confíes demasiado, yo le decía a mi hermano No pasaron muchos días, ya lo estábamos ganando Los que se decían sinceros, al partido lo habían mandado Después del último día, de aquel triste novenario Que en un terrible accidente, dos personas se morían Que eran mis queridos padres, que la muerte los seguía Después que caí yo preso, otro hermano me mataron Ya valió el leve en su vida, no piensen que está olvidado Si porque me miran que yo, yo soy como el coro bravo Por suerte tengo amigos, dice Víctor Abeldaño Cuando necesito de él, pues nunca se me ha arrancado Siempre ha salido adelante, es el Junior Abeldaño Rancho del agua caliente, como extraño tus veredas Cuando salga de estas rejas, volveré para mi tierra Yo soy Víctor Abeldaño, si algo se les ofreciera Yo soy Víctor Abeldaño, si algo se les ofreciera